¡Bien! Que no haya detenido, que no haya sido soberana Si no haya sido soberana, que no haya sido de poder Como que la mujer que es una mujer que es una mujer Que no nos va a parar en el cante de la millón de mujeres Que no hay por tu rapido, que no hay por tu rapido Que la nación se va a ser bien, que la nación se va a ser bien Como mi fobia vuela, para que no me vuela Que las muertes son tantos, como no hay ser tantos Que la nación se enseñará a memorizar, tráñame con eso Que el mundo nos enseña que amor, inscribirán Que la nación se va a parar, que el cambio de los goles y yo Todos los tomos iguales Que la nación se va a parar, que no hay por tu rapido Que no haya conciencia Que la nación se va a parar, que no hay por tu rapido Que la nación se va a parar, que no hay por tu rapido ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ...y nadie se le cree. Que luego... ...de esta declaración... ...que compartimos... ...con los hermanos que son... ¡Vamos! ¡Vamos! Miren si le damos silencio total ahora. Soportemos un segundo tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Es el momento de la declaración. ¡A la guerra! ¡A la violencia! ¡A la justicia! ¡Y a tu policía! ¡Vivo yo! 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 ¡Pase en el mundo! ¡Que no pase en el mundo!